Sin fin, sin preocuparnos más Del que podrán decir Donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Escapémonos Por necesidad Nos debemos tanto Si el amor está No hay por qué esperar El dónde o el cuándo Escondados De la multitud Del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben No estén más en nuestras vidas En nuestras vidas Para que estemos solos amor Y el universo se nos quede en un abrazo Donde se sumen esas dudas Y esos miedos que nos quedan Del pasado Para que estemos solos amor En un día sin fin Sin preocuparnos más Del que podrán decir